Música No tenemos la culpa que la vida no nos haya dado el tiempo Que la suerte y el destino no se pusieran de acuerdo para unir este sentimiento Y en la calle nos miramos y actuamos como dos desconocidos Hemos querido acabar, no hemos podido lograr No somos culpables de querernos aun estando lejos No somos culpables, no somos culpables de querernos así es nuestro secreto No somos culpables, quisimos que esto se acabara Pero las ganas nos llamaban y terminamos resolviéndolo En la cama Música No tenemos la culpa que la vida no nos haya dado el tiempo Que la suerte y el destino no se pusieran de acuerdo para unir este sentimiento Música Y en la calle nos miramos y actuamos como dos desconocidos Hemos querido acabar, no hemos podido lograr No somos culpables de querernos así es nuestro secreto No somos culpables de querernos así es nuestro secreto En la cama En la cama Música Y es que no somos culpables por amarnos, no Simplemente nos conocimos en el momento correcto Música 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 Música